Mi amor mi amor Nada de otros instituidos Que vivían en el mismo patio Vaban lo mismo pero montare Evitan lo mismo visto Y como tu piense Evitan, evitan, que Tesla En el viejo un día, solo me pasé a jugar, a jugar, a jugar mi vida De qué le digo, guarda por mí, no mi amor, no mi amor, no sé yo casi junto Si miran en el mismo año, jugaban los mismos juegos, no salen, dirían los mismos gustos En el viejo un día, solo me dejaron, me dejaron, me dejaron, me dejaron En el viejo un día, solo tú que podías tomar, tomar, tomar tu fin De qué le digo, guarda por mí, no mi amor, no mi amor, no mi amor Nací nunca sin contar, vivían en el mismo año, jugaban los mismos juegos, no salen Venían los mismos gustos, nací nunca sin contar, vivían en el mismo año, jugaban los mismos juegos, no salen Venían los mismos gustos, hasta que un día él, le mató ¡Vamos!